¿Estás listo para demostrarle al mundo que eres un verdadero Spartan? Este verano, enfréntate a otros jugadores e impresiónalos a todos con tus habilidades en el próximo torneo Halo 4 Global Championship. Los únicos requisitos son ser usuario Gold, ser mayor de edad 18 años en adelante y, por supuesto, rifarte en Halo. La dinámica es muy sencilla. Visita halowaypoint.com en donde encontrarás las bases. Regístrate y listo, es completamente gratis. El torneo es de 5 semanas de clasificaciones en línea. Cada semana tendrás que jugar un mínimo de 20 partidas en línea y diferentes modos de juego contra 7 jugadores elegidos al azar. Recuerda, esto no es por equipos. Eres tú contra los mejores jugadores de Halo 4. Los 4 semifinalistas del torneo recibirán un viaje con todos los gastos pagados para competir en la gran final en la ciudad de Seattle. Ahora que si no calificaste las semifinales, no te desanimes, ya que todos los que participen recibirán premios. Esto aún si no cumpliste con el desafío completo. Por ejemplo, solo por registrarte, te vas a llevar un exclusivo accesorio para tu avatar. Las clasificaciones darán comienzo este 15 de julio y terminarán el 19 de agosto del 2013. Y la final se llevará a cabo el 25 de agosto de este mismo año. Entrena con tus amigos o si lo prefieres juega como un verdadero lobo solitario, como yo, que la verdad es que ya he estado entrenando bastante, para que demuestres que eres el mejor Spartan. Yo soy Gabo Shug y te espero en la final. Halo 4 Global Championship ¡Suscríbete al canal!